El Partido Detenido 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 Las mejores exclusivas Estaremos en vivo con todas las reacciones No te pierdas el calabozo mundialista El Partido Detenido El Rocko que va siempre Dale like y activa las notificaciones Donde está la campanita dale un click para que recibas todo todo lo que hacemos de nosotros fresco, fresco desde Qatar nos vemos en Qatar nos vemos en Qatar nos vemos en Qatar